Bueno, a ver, lo de Roy, hubo una intención de parte del técnico de volverlo a tener en el plantel, pero no se va a concretar eso, ya eso es oficial, así que tenemos ahí la baja ya oficialmente de Roy. Bueno, ya antes había comenzado un proceso hacia el jugador, por el tema incumplimiento de contrato y daños y prejuicios, pero hubo un acercamiento, pero al tener la negativa del jugador, nosotros vamos a proseguir. ¿Y no las demandas? Exactamente. ¿El jugador dijo tácitamente que no quiso jugar? Creo que tiene pensado jugar allá en un equipo de su país, pero yo no sé cómo iría a hacer estos seis meses, porque está todavía con contrato en el club. ¿Tiene que pagar un monto? Exactamente, él tiene contrato hasta diciembre, pero el abandono que hizo él al club, eso es lo que nosotros tenemos que explicar en la demanda.